Bien, la información que se puede ampliar en este momento es que desde la parte pericial se están complementando las autopsias de las víctimas en la morgue judicial de Espeleta, en cuanto al conductor del camión, al momento permanece aprendido, a disposición de la Fiscalía en turno que interviene en estos hechos culposos, que es la doctora Claudia Vara, quien va a resolver la situación procesal del mismo. Por el momento entonces está aprendido, todavía no está detenido, pero ¿se sabe si este conductor del camión tenía las balizas puestas? Mire, hay mucha información que tiene que ver con el trabajo de campo y el trabajo pericial que se está conectando, como ser las cámaras del Centro de Monitorio Municipal, cámaras particulares, información pericial obtenida por policía científica en el lugar de los hechos, para que lógicamente la fiscal tenga los elementos necesarios y a partir de ahí evaluar temperamento para con los imputados y en cuanto a las cuestiones técnicas de la causa. En principio hay una evidente infracción. En principio es a la vista, en cuanto a las cámaras, se observa esa situación. ¿Los chicos viajaban sin el cinturón de seguridad puesto? ¿Eso está confirmado? ¿Los cuatro? Bueno, como le comentaba antes, hay temas muy técnicos que son materia del análisis de la fiscal. Hay una carpeta pericial que es entregada por los peritos que estuvieron trabajando en el lugar de los hechos, donde, entre otras cosas, se analiza, lógicamente, si tenían puestos los cinturones de seguridad. ¿Se encontró algún tipo de bebida alcohólica dentro del coche? Se secuestraron efectos. Técnicamente no lo puedo ventilar. Están a disposición de la fiscalía y es parte del trabajo pericial. ¿Se hicieron? Hay dispuesto esas medidas por parte de la fiscalía para con el conductor del camión y, de la misma manera, con la persona que está internada en grave estado acá en el hospital. ¿Se acuerdan del comisario dónde habían estado los chicos previamente? Bien, se está analizando en base a testimonios de familiares, en base a redes sociales y material propio investigativo del personal que está haciendo un trabajo de campo, esos detalles para aportar a la causa. ¿Está carátula con misión o culposo? Sí, hasta el momento la carátula es homicidio culposo. ¿Qué es la víctima de las mujeres? Bueno, estamos actualizando los partes médicos por parte de los idóneos, los médicos del Hospital Iriarte. En cuanto al estado de salud del conductor del auto, las chicas están en la morgue judicial, se está practicando la autopsia, así que luego a la fiscalía se le aportará el resultado de la misma. ¿Se presentaron algunos testigos? Digo esto porque hace un rato el tío del conductor dijo que, por ejemplo, un auto lo encandiló, que es el tercer auto que pasa. Bien, ese trabajo de campo es propio de esta investigación, es materia de análisis y se están aportando, como le comenté antes, videos, testimonios, trabajos felicidades para darle la mayor claridad posible al hecho en sí.